La Tarda Mi cumbia buena, oiga la cumbia, mi cumbia buena A mi te gusta como mueve la cadera, a mi te gusta como mueve la cadera Pues la gente ya te empieza a hacer ruedas, pues la gente ya te empieza a hacer ruedas Y lo bonito que a mi me gusta, es ese tambor, tambor La cumbia se oye bonito, con el sonido La Tarda y a la playa de la negra, la Tarda y a la playa de la negra Baila más cumbia, mi cumbia buena, baila más cumbia, mi cumbia buena A mi te gusta como mueve la cadera, a mi te gusta como mueve la cadera Pues la gente ya te empieza a hacer ruedas, pues la gente ya te empieza a hacer ruedas Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia